Con las cañas sobre el hombro, cantando el negro tomeñoa. Con las cañas sobre el hombro, cantando el negro tomeñoa. Diciendo mientras camina, el sol me quema como lastima. Diciendo mientras camina, el sol me quema como lastima. Traje típico, diosa de la fertilidad. Carolina Patiño, luce una creación del joven diseñador Carlos Vega de la provincia de Loja. Este traje está inspirado en la producción de la Calle de Azúcar, principal actividad económica de nuestro cantón y grandes exportadores de azúcar, Monterrey. En su cabeza lleva una corona en color dorado, reflejando la majestuosidad de los rayos del sol, imponentes y activos, dando su color a todos sus nativos símbolos de majestuosidad y podrido. En sus manos lleva una planta de caña natural, cosechada en nuestros verdes cañabrales. En su panca trasera eleva una oreola en forma de círculo, adornada con plumas de pavo real, la cual le da la fantasía y elegancia a este espectacular traje. De su cintura se desliza una pequeña falda en color verde, asimilando las hojas de caña emporadas. Artesanalmente, en el ganza, sustento diario de nuestros habitantes. Es que hablar de catamayo es hablar de tradición, tradiciones puras que redactan una historia sin igual. Carolina nos sorprende con una llamativa leyenda en la que hace honor a nuestras festividades. Con una viva catamayo, la misma le da el toque especial a este traje típico que sin duda relata lo que somos y lo que tenemos para brindar a todos los que visitan catamayo. Con una viva catamayo, la misma le da el toque especial a este traje típico, adornada con plumas de pavo real,